Todos están los libros Todos los cristianos, yo por cierto no lo soy en contra de lo que muchos españolitos al parecer creen. Consiéntanme esta aclaración que es por mi parte una declaración y también un desahogo. Pretenden los cristianos, decía, que el suceso más importante de la historia universal es, fue, el nacimiento de Jesús en un lugar de Galilea de cuyo nombre no podemos acordarnos, porque digan lo que digan no sabemos cuál fue, en el mismo instante en el que se echó a andar lo que hemos convenido en llamar era o calendario cristiano. Desde esa perspectiva y desde esa tentativa de ecumenismo momentáneamente triunfante, es lógico, inevitable, que la figura de Jesús se haya convertido con el correr de las centurias en el mayor foco generador de bibliografía de toda la historia de la letra, impresa y no impresa, porque la danza de títulos, títulos biográficos, agiográficos, exegéticos, analíticos, críticos, filosóficos, teológicos, anecdóticos, místicos, novelescos, poéticos, satíricos, líricos, teatrales, empezó antes de Gutenberg. Cada año aparecen alrededor de dos mil libros nuevos dedicados al hombre al que algunos consideran hijo unigénito de Dios. Debemos andar ya, aunque nadie que yo sepa, elaborado un censo milimétrico de tal asunto, cerquita de los doscientos mil títulos, quizá exagero un poco, escritos a cuento de alguien del que ni siquiera sabemos a ciencia cierta si realmente existió. Aunque esta vetusta y razonable hipótesis de los investigadores y observadores independientes y objetivos no goce ahora vaivenes del columpio de las modas de demasiado predicamento. Queda así bibliográficamente justificada la decisión de dedicar hoy toda la hora de negro sobre blanco, que es un programa de libros, a Jesús de Galilea, aprovechando la llegada de la Semana Santa, que es cada vez menos santa y más profana. Para ello contamos con la presencia de seis personas y de estos montones de libros. Algunos están al alcance de la mano y otros aguardan la atención de las cámaras en los dos expositores situados a mi espalda. Las personas son, me limito a mencionarlas, José Antonio Martínez Puche, sacerdote, colega en las tareas de esta casa, dirige y presenta en ella el programa Últimas Preguntas, y editor de estas doce biografías de Jesús, se dice pronto que acaba de lanzar al mercado con el sello de Edi Besa. José Antonio, ni esto es el juicio final, ni yo soy Dios, pero por si acaso te he sentado a mi diestra. Ya está bien. Un poco más allá, siempre a la derecha, nos acompaña el filósofo, y teólogo, y catedrático, y psicólogo, y antropólogo, y filólogo, y muchas cosas más, y también sacerdote Luis Sencillo, y el escritor y teólogo Enrique Mirez Malena, que estuvo ya hace cosa de un año en negro sobre blanco, para hablarnos de sus memorias. A mi izquierda, no porque sean réprobos, aunque dos de las tres personas que se sientan en esta banda tienen cierta fama de come curas, lo digo naturalmente, amistosamente, hacen ya ejercicios de precalentamiento, porque este es un partido difícil, una especie de derbi, el embajador Gonzalo Puente Ojea, de todos conocido, el ingeniero y ahora escritor Fernando de Orbaneja, y el investigador, historiador y polígrafo, sabe de todo y escribe sobre casi todo, César Vidal. Mucha lana hoy en el telar, hablemos un poquito, pero poquito de verdad, de los libros, y pasemos luego al debate. José Antonio, criterio de selección de estas doce biografías que has escogido entre las muchas que se han quedado fuera de tu selección. En principio, la editorial es católica, es de los dominicos de España, y por tanto, había un criterio de selección, en primer lugar, de las vidas de Jesús, escritas por gente, digamos, ortodoxa. Entre ellas una, la de Taziano, que es la primera vez que se publica en castellano, y este murió siendo hereje en el siglo II, hacia finales del siglo II, escribió, en el día Tésarón de Taziano, se escribió deslumbrado ante la figura de Jesucristo, que le presentó San Justino en Roma, él era sirio, como bien San Justino, y se escribió en el año 175-77. Entonces, todas son, también tienen de particularidad, son vidas que, pues, de más joven leímos, el equipo de selección, que no soy yo solo, y nos parecieron francamente buenas, que aportaban algo especial a la bibliografía sobre Jesucristo, y estaban descatalogadas, estaban agotadas. Por ejemplo, pues, la Grange, que es una vida de Jesús, del primero de los grandes, de los grandes... Aquí la tengo, sí. De los grandes exegetas católicos, fundador de la Ecole Biblique de Jerusalén, Taziano, he dicho, Félix de Granada, pues quizá la más elegante por ser del castellano joven y ágil, del siglo XVI, Granmerzón, un jesuita francés de una gran ciencia bíblica. Salguero es la única vida que no estaba escrita, que es original. También anda por allí. Salguero es un dominico que ha sido durante muchos años el rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Luego hay dos de dos jesuitas, uno es Heredia, Carlos Heredia es un jesuita mexicano, que escribió un libro, La vida de Jesús, pero en plan de novela. Bueno, pero no nos digas todas porque vamos a... No, el criterio, ya digo, el criterio es, por una parte, que en cualquier colectivo humano, sea familia, sea parroquia, sea comunidad, pues cada cual tenga su vida de Jesús. La vida de Jesús, que más le cuadra, pues por su edad, por su cultura, por su... etc. ¿Son coherentes todas estas biografías? Quiero decir, ¿hay en ellas solo ortodoxia o hay también heterodoxias? Bueno, hay una en la que yo como responsable de la edición tuve que hacer algunas notas, y es justamente la de Papini. Papini, como sabes, pues era un hombre que quiso llegar en su juventud al ateísmo integral. Y en estas pues se encuentra con Jesucristo, y le digo tanto a Jesucristo que dije, pues nada, lo primero que hago yo ahora es dejarme ya en paz todos mis ateísmos integrales y dedicarme a ello. Y en toda su fogosidad, pues Papini, a veces pues habla de lo que él conocía de la Iglesia, de su tiempo además, que está superado, por ejemplo, por el Concilio Vaticano II, y convenía poner un poco al día en notas de pie de página, el único en que contra algo, quizá un poco, es ortodoxo. El último libro de Papini, me parece que fue el último que era sobre el diablo, como sabes, en él sostenía la teoría entonces herética de que el diablo al final de los tiempos se convertiría. Más o menos es lo mismo que ha venido a decirnos últimamente el Papa Boitila, no que el diablo se convertiría, sino que el infierno no es un lugar físico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, le están dando un poquito la razón a Papini. Cosas distintas, sí. Bueno, es curioso también Papini, porque Papini es el autor del libro, literariamente hablando, más extraordinario que yo conozco, como manifestación de ateísmo. Me refiero a esa especie de medio autobiografía, que se para a los 30 y 35 años, que se llama Homo Finito, Hombre Acabado. Claro, eso fue hacia el año 1817, y hasta el 21 no dio el paso él a... 1917, quieres decir. Exactamente, sí, perdón. Bueno, aquí hay, aparte del contenido, en fin, más o menos exacto que pueden tener estas biografías, yo creo que hay tres de indiscutible valor literario. Una es precisamente la de Papini. Papini, otra es la de François Moriac, vida de Jesús, y otra es la de Fraviles de Granada, vida de Cristo, que verdaderamente es uno de los grandes monumentos de la lengua castellana. Exacto. Yo, en cambio, ya no sé si esta biografía de Tassiano me gustaría conocer un poco la opinión de Puente Ojea y la opinión de Urbaneja y la opinión de César Vidal del otro ala sobre, en fin, qué credibilidad merece esta biografía de Tassiano. Bueno, tiene la especificidad que es el primer intento de hacer, pues, una especie de exposición comparativa de los cuatro canónicos, ¿no? Y, por lo tanto, el diatéseron, pues, es una referencia clásica obligada para todo el estudio del génesis y desarrollo de la fe cristiana. La labor fundamental, yo no es que haya hecho estudios propios sobre Tassiano, pero sí, tuve mis manos y he leído prácticamente la totalidad, hace ya mucho tiempo. Recuerdo, efectivamente, que es, pues, una alineación paralela, fundamentalmente, de las diferentes pericopas y episodios de la vida de Jesús. Posiblemente se deslicen, en algún momento, formas de expresión, en la traducción que le hizo al siriaco, en que, pues, quizá, pues, un purista de las textos, como, por ejemplo, Juan Mateos o cualquier persona eminente en ese campo, pues, le pondría muchos reparos. Pero no es un libro explosivo. Sí lo que se dijo de Tassiano en algunas otras fuentes, por ejemplo, en el mismo Eusebio de Cesarea, etcétera, porque Tassiano, pues, en algunos aspectos adelantaba, insinuaba cosas que, en fin, que a la iglesia, que se hizo ortodoxa, porque eso fue un caminar muy lento, prácticamente de cuatro siglos como mínimo, pues, no hubieran sido bien recibidas, ¿no? Esa es mi opinión personal sobre Tassiano. Sí, yo creo que posiblemente es un libro más interesante para la historia del cristianismo que propiamente para reconstruir una vida de Jesús. Es decir, fundamentalmente es una armonía de los cuatro evangelios canónicos. Y en ese sentido, pues, hombre, es muy inferior a armonías contemporáneas, como pueda ser la de A.T. Robertson, o autores más modernos, ¿no? Pero sí es interesante en el sentido de que es ese primer intento de armonía, e insisto, a mí me parece más interesante para historiar los inicios del cristianismo que propiamente para entrar en la figura de Jesús, que Tassiano tampoco lo pretendió. Luis Cecillo, bueno, una de tus, quizá la obra más reciente, son estos dos impresionantes volúmenes, tochos, tendríamos que decir en el mejor sentido de la palabra, Luis, Creatividad, Arte y Tiempo, Antropología del Arte, tomo primero, Creatividad y Materiales, por ahí anda también el tomo segundo. Segundo, algún día te invitaré, si tienes la gentileza de aceptar la invitación, que vengas la hora entera de negro sobre blanco a hablar esta obra monumental. Pero ahora quería preguntarte por esta otra, un poquito más antigua, del 98, me parece, Opción Humana y Textura Bíblica, publicada por Ediciones Fundación, tú eres el titular de esta fundación, y, en fin, me gustaría que este libro, yo no lo he leído, me lo acabas de entregar tú esta misma mañana, me gustaría que resumieras un poco su contenido en relación al tema que nos ocupa, ¿no? Claro, en relación al tema, porque es todo un estudio antropológico de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista antropológico, pero al llegar a Jesucristo y a los Evangelios, caigo en la cuenta, como han caído la teología de la liberación y todo el mundo, que el verdadero mensaje del Jesucristo, tradicional, por lo menos, no del histórico, pero vamos, del que ha quedado entre nosotros vivo, la aportación a la historia de Jesucristo, es que los marginales, los pecadores, los pobres, los carentes y los enfermos, son los ciudadanos privilegiados del reino. Y que el gran peligro es creer que el ritualismo, el derecho canónico, la institucionalidad histórica y el prestigio de cualquier agrupación cristiana, sea la ortodoxia. O sea, que ahí estamos en ese, nos debatimos, yo me estoy debatiendo en ese problema. Bueno, pues vamos a debatirlo también un poquito más en el curso del programa. Esa es la aportación. Enrique, Enrique Miguel Magdalena, tu último libro, en cambio, ya he dicho que hablaste largo y tendido de él en este mismo programa, hace aproximadamente un año, fue Luces y sombras de una larga vida, Planeta, un libro de memorias, de memorias en las cuales también está presente la figura de Jesús, naturalmente, por tratarse de ti. ¿Cómo es esa presencia de Jesús en este libro? Bueno, yo creo que para mí se manifestó de una manera más clara la figura de Jesús en tiempo de la Segunda República, en donde viví yo aquella situación difícil que había entonces, puesto que había un gran enfrentamiento entre los creyentes y los no creyentes, y a mí me pareció que la figura de Jesús era una figura que realmente podía convencer a los unos y a los otros como una gran figura de la historia humana. Y al mismo tiempo, creo yo, que los estudios que se iban haciendo ya sobre Jesús iban en el sentido de utilizar la razón para poder descubrir el fondo mismo, tanto histórico como todos los fondos que se pueden ver de su mensaje, a través de este estudio razonable de lo que fueron aquellos documentos primitivos que fueron los cuatro evangelios fundamentalmente. Y yo creo que esto a mí me abrió justamente a pensar en esta figura de Jesús y siempre intentar verla de la manera más racional posible. Porque yo veía que en aquel momento el que no viviera con su propia razón el tema religioso realmente estaba perdido. porque se convertía nada más que en una especie de autómata de las costumbres y de las rutinas que le habían indicado a uno constantemente. Al mismo tiempo he vivido también otra experiencia muy curiosa en aquel tiempo que también me marcó a mí y es que yo vivía en la acción católica, la juventud católica y allí había cuatro grupos que desde el punto de vista político estaban enfrentados y sin embargo todos nos considerábamos católicos. A mí esto me pareció que era muy importante como descubrimiento de que tenemos nosotros que respetar a los demás y que ninguno de nosotros somos poseedores totales de la verdad. O como corroboración de que tres españoles cuatro opiniones. Sí, sí, verdad, y es que yo lo que creo que todos somos buscadores, somos buscadores y no cabe la menor duda que todos buscamos y acertamos algo pero también llenos de cosas negativas, errores, etcétera, etcétera y tenemos que reconocerlo. Yo creo que esto es la experiencia más grande que he tenido yo en aquel tiempo en mi vida. Pues yo por eso soy partidario del diálogo pero un diálogo en donde cada uno aporte lo que realmente descubre y de esta manera yo creo que podríamos ir adelantando en lo que es el proceso de la sociedad, de la vida, etcétera, etcétera, incluso diría yo de la creencia porque no hay nada más que ver la historia del cristianismo para ver la cantidad de variaciones que ha habido en esta historia del cristianismo y yo creo que el error enorme es que hoy en día muchas veces la iglesia, la iglesia oficial estoy hablando, pues dice que siempre ha pensado lo mismo, bueno, siempre no ha pensado lo mismo porque ahí tenemos todos los documentos de la propia iglesia que a veces se contradicen unos con otros, por eso yo creo que este ejercicio de la razón es muy importante siempre en el creyente. Bueno, vamos también a hablar de eso, del diálogo, en principio somos partidarios todos y para eso estamos aquí, para dialogar. Gonzalo Puente Ojea, tus dos últimos libros son El mito del alma y El mito de Cristo aparecidos muy recientemente y los dos con el sello de la editorial que habitualmente publica todos estos libros que es Siglo XXI de España. Hay entre estos dos libros salta a la vista solo con mirar sus portadas una palabra común, el mito, mito, mito del alma, mito de Cristo, supongo que son dos mitos relacionados, ¿no? Sin duda ninguna, sí, el mito del alma es en cierto modo el supuesto previo de lo que es la religión. Porque yo considero... A sostener... Yo considero que... Todas las religiones nacen del animismo. Porque un dios sin almas es como un pastor sin ovejas a los que pastorear. Yo creo que aunque es difícil hacer un estudio cierto, seguro, porque la antropología, sobre todo la antropología prehistórica, no tiene documentación de referencia, es en definitiva una documentación pues de tipo eminentemente arqueológico, eminentemente culturalista y no puede llegarse a conclusiones ciertas. Pero yo creo que hay un punto de confluencia en los antropólogos que han especulado sobre el origen del concepto de un mundo más allá de lo inmediato, de la corporeidad, un mundo trascendente de espíritus que sobrevuelan. Yo creo que, en fin, actualizada naturalmente con las necesarias adiciones y omisiones. La tesis general que plantea, por ejemplo, Edward Bennett Taylor, ¿verdad? Creo que es un buen camino para especificar, en cierto modo, cómo surge en la mente y en la psicología humana esta idea de que además del cuerpo que queda yacente y muerto no solamente en la tumba sino en el sueño pues se desdobla. Y entonces realmente ahí nace pues una primera especulación. El concepto de alma, a mi juicio, es el soporte de alma y lo que connota este concepto de alma que es una sobrevivencia después de la muerte, una referencia a mundos que no son observables o por lo menos detectables, etcétera, etcétera. Sin eso, yo entiendo que cualquier forma de especulación o de creencia religiosa sin la referencia a un concepto de ánima, tomando un término latino muy tardío, por supuesto, o de alma o de ente espiritual, pues las religiones se vendrían abajo. Y mi esfuerzo ha sido desde diferentes focos. Es decir, el foco bíblico, el foco histórico propiamente dicho, el foco científico, científico tanto en la física como en la cosmología, la especulación sobre las pruebas tradicionales de la posible existencia de ese dios, la crítica filosófica posterior y de un modo muy particular las nuevas ciencias que se aplican al estudio del sistema nervioso, las llamadas neurociencias en un término general, iluminando desde todos los puntos de vista esta idea primigenia, casi diría prehistórica y casi simultánea entiendo yo a la especie cuando se configura ya como la del Homo sapiens sapiens, entiendo yo que se demuestra claramente que es una inmensa invención humana que no ha sido negativa en el sentido habitual del término puesto que en definitiva la indefensión del hombre ante los problemas naturales tanto geológicos de cataclismos etcétera como el problema terrible de la propia desaparición de la muerte el sufrimiento el dolor todo esto ha sido compensado con la creación de ese segundo mundo del sentimiento religioso que refería pues otro tipo de consolaciones y además de imploraciones porque toda actitud religiosa ante sus espíritus tenía un doble sentido propiciatorio y al mismo tiempo de exorciación propiciatorio para el bien y de exorciación para evitar el mal todo eso en definitiva se incorpora en algún momento al código genético y entonces se transmite como un arma de defensa de manera que la religión cumplió una función protectora hasta cierto punto porque la parte pasiva de esta protección fue también inmensa que fue sencillamente que la humanidad especulaba sobre cosas a mi juicio totalmente inexistentes pero no hay duda que fue una especie de erstats una especie de muleta por la cual el hombre transitó con una cierta mayor alegría que si no lo hubiera tenido entonces esa es la conclusión a que llego el libro está muy trabajado exige un esfuerzo de lectura seria yo he tenido que abreviar tanto que a veces pienso que en fin que la la captación de mis tesis es más difícil pero por otro lado yo tenía un deber de simplificación aún así es un libro duro pero yo ahí resumo mi concepto general sobre la religión y en segundo término sigo ya en plan de un resumen muy breve de tipo casi catecismo que es el mito de cristo que en definitiva está ligado como tú muy bien has dicho al tema general de la religión yo entiendo que la religión pues es una creación fantástica es una forma de protección del hombre respecto de fenómenos que le sobrepasan que no tiene medio real de combatirlos pero cree que los exorciza o los aleja mediante una especulación religiosa Fernando de Orbaneja lo que oculta la iglesia el credo a examen publicado por Cajón de Sastre por Nobel ¿cuál es? Editorial Brand está en la esquina esa al principio Cajón de Sastre es la colección sí pero este libro la editorial es Brand lo tienes en la es el diseño pues diles que no se ve mucho con este diseño antes había aparecido en otra editorial este libro sí pero no se llamaba así bueno lo que oculta la iglesia pregunta inevitable ¿qué nos oculta la iglesia? o mejor dicho porque quizás sea más breve ¿qué no nos oculta la iglesia? bueno la iglesia oculta muchas cosas ahora yo creo que volviendo otra vez a la figura de Cristo o de Jesús como se le quiera llamar hombre no vamos a negar ahora su existencia puesto que como tú muy bien has dicho antes está de moda no negar su existencia pero hay que reconocer que no hay ningún documento histórico quitando los evangelios que es un documento interesado de su existencia ahora indudablemente ¿qué nos ha quedado de Cristo? pues yo creo que de Cristo nos han quedado dos cosas los mitos unos mitos sobre su figura y una enseñanza los mitos son muchos y desde luego nada originales puesto que el nacimiento de una virgen las curas milagrosas la resurrección el paso por los infiernos las ascensión a los cielos eso está en todas las mitologías anteriores pero vamos de una manera clarísima en algunos casos como es por ejemplo la mitología egipcia es casi calcao en cuanto a las enseñanzas pues la primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué garantía tenemos de que lo que se enseña como que dijo Jesús es verdad que lo dijo él puesto que es un personaje que predicó en arameo y luego eso años muchos años después se tradujo al griego al latín al castellano y ya sabemos que traducción es igual que traición entonces ¿qué garantía tenemos de que cuando dijo una cosa eso es lo que realmente dijo yo creo que ninguna entonces en este libro por ejemplo recojo el credo tal y como lo dice la iglesia es muy corto vamos no dice no recoge todas las creencias que debe tener un católico entonces me confeccionó un credo sin permiso de la autoridad credo aquel que fue redactado por un español además ¿no? sí tú dices entonces lo voy analizando y voy diríamos o tratando deshacer los mitos que han rodeado la figura de tú dices que hay cuatro señalas cuatro o cinco motivos quizá en el prólogo que son los que explican cómo es posible dices literalmente que la iglesia católica haya conseguido tanto poder y un verdadero imperio económico la razón de su éxito hasta ahora reside en esos cinco puntos fundamentales uno el control del individuo desde el nacimiento hasta su muerte por medio de toda una serie de ceremonias litúrgicas dos el miedo del hombre ante lo desconocido y fundamentalmente ante la muerte y el más allá ante los novísimos ante lo escatológico tres el poder se nos dice que es información la información es poder y la iglesia ha acumulado una enorme información a lo largo de los siglos cuarto los sucesivos lavados de cerebro de los colegios las homilías y sermones los retiros y ejercicios espirituales y quinto el más importante de todos pues lo consigue casi todo dices el inmenso poder económico desde luego yo creo que estas son las cinco columnas que criticas o que intentas demoler en este libro es que siguiendo lo que dice el Vedanta dice no hay necesidad de buscar la verdad basta con poner fin a las opiniones falsas y eso es lo que he pretendido no sé si lo he conseguido o no pero lo he pretendido bueno César Vidal tengo aquí un currículum tuyo únicamente la parte de tu currículum relacionada con las obras o trabajos que has publicado sobre Jesús si los leo si leo todos todos estos títulos aquí se nos va el programa así que si te parece vamos a hablar de los dos que tengo encima de la mesa que son uno es este diccionario de Jesús y los evangelios publicado por Verbo Divino Verbo Divino no es la colección es la editorial no vaya a cometer la misma equivocación que he cometido con Orvaneja y muy reciente este legado del cristianismo en la cultura occidental publicado por Espasa bueno que ha habido un legado del cristianismo es innegable lo que pasa es que algunos consideran que ese legado es negativo otros consideran que ese legado es positivo y algunos consideran que es un legado a la vez positivo y negativo la verdad es que tú trazas una versión bastante positiva de ese legado bueno yo creo que en principio Occidente por simplificar el panorama se sustenta fundamentales sobre dos pilares uno es Roma y en buena medida una Roma helenizada que ha transmitido el saber griego y el otro obviamente es el cristianismo que ciertamente conserva la herencia clásica es decir sin el cristianismo posiblemente las invasiones bárbaras hubieran acabado con esa herencia clásica esa historia del cristianismo no podemos eludirla es decir a fin de cuentas son dos mil años de Occidente nos guste o no nos guste creo que tiene tinieblas realmente negrísimas en algunos puntos creo que tiene luces muy brillantes y creo que posiblemente si hubiera que hacer un debe y un haber pues lo que hay en el haber del cristianismo en sus aportes a Occidente es muy superior a su debe yo diría que fundamentalmente en tres aspectos primero en el sentido de la dignidad humana es decir es un Pablo escribiendo a los gálatas en el capítulo tercero y versículo 27 de esta epístola el que dice que no hay ni hombre ni mujer ni judío ni griego ni esclavo libre algo que ni siquiera los estoicos hubieran afirmado sobre todo en un Seneca que tenía una buena imagen de los esclavos pero que también se lucró por ejemplo con el tráfico de esclavos implica desde luego un empuje a la dignidad humana en el tema de la esclavitud y por supuesto en la cuestión de la mujer incluso yo en el libro menciono cómo se puede tabular cómo a partir del siglo tercero la visión más positiva de la mujer que tiene el cristianismo permite un avance demográfico del cristianismo que en buena medida coadyuva mucho a su triunfo a partir del siglo cuarto en segundo lugar yo creo que el cristianismo tiene un tremendo papel también en cuanto al conocimiento científico es decir la universidad surge en occidente en la baja edad media y se desarrolla en el renacimiento y se produce una revolución científica porque se parte de principios bíblicos como el de conoced la tierra y amaestradla o dominadla o de alguna manera llegar a conocerla hasta el fondo eso no tiene paralelo en otras culturas porque ese principio no aparece en otras culturas la universidad no aparece en Europa por casualidad en vez de aparecer en Bombay y luego yo creo que hay un tercer aspecto que es interesante si tomamos por cristianismo el cristianismo como fenómeno global no solamente la iglesia católica o las iglesias protestantes o las iglesias ortodoxas y es el hecho del nacimiento del control del poder y a partir de ahí de la democracia es decir la idea de que el poder corrompe y puesto que el poder corrompe tiene que ser dividido y controlado es algo que está vinculado muy estrechamente a la reforma protestante del siglo XVI y seguramente sin esa vuelta esos principios de controlar el poder que aparecen también en la edad media de una manera más incipiente dividirlo y de alguna manera poder asegurar que no va a derivar en tiranía Occidente no hubiera conocido la democracia pero la democracia como tal sería desconocida porque la democracia griega incluso es muy distinta de la democracia occidenta pero César todo esto que estás diciendo tiene su reverso admite también una lectura como se dice ahora diferente es verdad en gran parte eso que acabas de decir pero también es verdad creo yo que eso se debe a que la iglesia enciende velas desde su fundación prácticamente en todos los altares digamos que ha habido siempre o por lo menos de eso se la suele acusar un cierto clientelismo un cierto oportunismo un cierto electoralismo por lo cual cuando le convenía ser capitalista era capitalista cuando le convenía ser comunista o marxista era comunista o marxista yo creo que la iglesia fundamentalmente es un gran monumento de sincretismo y paradójicamente la palabra sincretismo suele irritar bastante a los católicos ortodoxos no yo creo que ese es un elemento real pero ese elemento real que no se ha producido en otras culturas implica por qué occidente si ha avanzado en terrenos que no han avanzado otras áreas culturales es decir que por parte del cristianismo en términos generales hay una absorción de otras corrientes como puede ser sobre todo el helenismo yo creo que no se puede discutir que evidentemente el cristianismo no siempre utilizó determinados principios en un sentido positivo creo que históricamente tampoco se puede discutir pero no cabe la menor duda de que algunas de las velas por seguir la imagen en el símbolo que tú utilizabas desde luego se encendieron bien y no se encendieron en otras culturas y eso implica que occidente haya conseguido avances que no se han dado en otras áreas culturales bueno tendremos que hablar de esto seguramente en la segunda parte del programa sin duda alguna vamos ya con el debate y aunque nos faltan escasísimos minutos para que llegue la publicidad voy a lanzar a pecho descubierto a lo bestia por así decir la primera pregunta ¿existió Jesús o no existió? ¿fue un ser humano que se convirtió en mito o fue un mito al que la lectura integrista literalista pedestre al pie de la letra de los textos de las sagradas escrituras convirtió en ser humano el Jesús histórico y el Jesús simbólico ¿quién le pone el primero el cascabel a este gato? yo mismo pues venga Antonio yo la verdad es que no me quedaría tranquilo si respondiera a esa pregunta ¿existió Jesús? sin hacer alguna puntuación a ese a ese verbo para mí Jesucristo no solamente existió realmente en un tiempo de la historia determinado en el que puede coincidir del año cero o menos cuatro o más cuatro me da lo mismo en Palestina en Galilea sino que existe es decir que Cristo esta semana se va a celebrar en todo el mundo cristiano aunque sea menos santa que lo que lo era pues existe porque murió por la humanidad entregó la vida para la humanidad aunque no tuvieran ninguna intención de matar a Dios los judíos es un decidio pero más bien porque es Dios el hecho hombre el que se enfrenta Antonio perdón que te interrumpa yo creo que has incurrido en una tautología entonces dices Jesús existió porque murió por la humanidad lo cual ya implica la existencia no, no pero aún he dicho Jesús para mí no solamente existió sino que existe antes de morir ha tenido que existir es que aún he acabado murió y resucitó y por lo tanto al resucitar permanece vivo y para mí no solamente es una idea es una 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 tesis que mantengo sino que para mí es como para muchos millones de seres en la tierra en este momento ha sido y es pues es lo más nuclear de mi vida y de nuestra vida es decir para mí eso es lo más importante de mi vida y eso pues si me permites yo francamente creo que el debate se descarría con esta inauguración que nos ha hecho el padre Martínez Puche muy respetable desde el punto de su vista de su fe que yo no voy a oponer en ningún sentido ahora bien es una humilía lo que nos has dicho pero nos vamos a tutear para simplificar un poco es una humilía lo que nos has expuesto no es una teoría o una tesis o una presunción histórica yo creo que la pregunta de nuestro director de programa de Fernando es muy concreta quiere saber si físicamente y como cualquier ser humano tuvo existencia esa persona cuyo referente general es Jesús de Nazaret o el visionario Galileo etcétera etcétera verdad y eso es lo que hay que responder creo yo yo lo que decía al principio perdona es que existió y que existe bueno yo creo que justamente eso era una aclaración personal la humilía pero daña tremendamente tu respuesta la daña en el sentido de que es una respuesta viciosa viciosa porque es circular bueno si os parece una respuesta circular vamos a abrir unos minutitos de tregua para la publicidad y seguimos negro sobre blanco semana santa Jesús de Galilea estamos discutiendo civilizadamente sobre él sobre Jesús y sobre sus consecuencias que fueron muchas con José Antonio Martínez Puche Luis Cenecillo Enrique Miren Madalena Gonzalo Puente Ojea Fernando de Orbaneja y César Vidal había planteado yo de una manera un poco brusca poco antes de que llegara la publicidad el tema que en definitiva pone en marcha o paraliza este programa existió o no existió Jesús de Nazaret Jesús de Galilea como queramos llamarlo el embajador Puente Ojea estaba en el uso de la palabra si yo me permití hacer esa objeción en fin que no es perentoria es una objeción que se puede a su vez objetar porque me pareció que tomaba la vía homilética y yo creo que no es el género que debemos cultivar en este programa sino la especulación desde el punto de vista de sus datos referentes históricos etcétera bueno yo parte de las referencias en fuentes sobre todo romanas a la existencia de un Crestus Cristos etcétera la correspondencia de Plinio todo esto que ha llegado hasta nosotros pues a mí me parece que todo ese elemento de testimonios documentales y de raíz histórica bueno tienen su peso sin duda ninguna pero me parece de menor importancia es decir no son dirimentes totalmente en cambio si uno observa y lee atentamente sin mayores preparaciones exegéticas o que lo ideal es haber pasado por la exégesis más o menos modestamente pero haber estudiado los en fin el Nuevo Testamento con criterios vamos a poner entre comillas científicos en todo caso filológicos textuales ambientales etcétera pero aparte de eso si uno coge sencillamente el corpus de lo que es el Nuevo Testamento y específicamente los cuatro evangelios canónicos y los examina especialmente los tres primeros los sinópticos uno percibe muy claramente que hay un esfuerzo casi diría sobrehumano por parte de estos evangelistas para conciliar los restos de la tradición oral más sólida que ha quedado no solamente la fuente Q la QL famosa sino el primer evangelio de Marcos que es el que nos transmite quizás más cantidad de información transformar esos elementos orales que han quedado absolutamente afincados y amarrados en las mentes que luego transmitieron otras cosas conciliarlos con la idea de Cristo es decir para pasar del Jesús histórico al Cristo de la fe los evangelistas verdaderamente entraban consigo mismo y con los problemas de la tradición una lucha titánica yo entiendo que no se hace una lucha sobre un ser inexistente sobre todo cuando se quiere transformar ese ser existente en un ser mitológico por lo tanto para mí la prueba más contundente de que existió un soporte físico en forma de hombre nacido probablemente en el entorno de Galilea y que después pues dio lugar a todo el proceso de interpretación a su propia aventura personal etc esta contraposición en los textos y esta lucha enorme para pasar de la idea de la mesianidad tradicional o popular a la mesianidad trascendente la que anuncia por ejemplo en Marcos 8, 27, 31 ¿verdad? los evangelios indica que nadie se inventa enemigos innecesarios entonces esto para mí acredita la existencia de Jesús Nazareno de Galilea o como se quiera llamar bueno os ruego a todos intervenciones un poquito más breves que las que ha tenido el embajador Puente Ojea porque se nos vea el programa y únicamente por alusiones personales no intentaba hacer yo una homilía que suele ser más bien de tipo de tipo doctrinal era una cosa evidencial que creo que conectaba con mucha gente que está viendo esta noche pero pero ciertamente era para concretar o centrar la pregunta de Fernando en algo que no es que fue sino que como decía existe porque resucitó eso es una cosa de un argumento circular que no de acuerdo de acuerdo con en casi todo lo que has dicho Gonzalo yo creo que ciertamente hay pocos personajes en la historia que tengan tanta base doctrinal histórica sobre todo histórica no solamente en fuentes propias que pudieron haberlo creado digamos de algún modo querido sino y fuentes también de frío josefo de la historia del imperio pero yo también tengo un argumento un poco distinto es decir si cristo no existió si fue un puro mito había que hacerle a ese creador del mito tal monumento que no habría en la historia nadie parecido a este hombre un creador fantástico bueno es lo que yo digo que el mito nace precisamente porque hubo un elemento de tipo fáctico que fue la existencia de un personaje pero que ese personaje no tiene prácticamente nada que ver con el mito César yo quisiera reconducir la cuestión al tema de la ciencia histórica me parece que pisamos un terreno más sólido aunque me parece muy interesante quizá como conclusión hablar de las creencias personales bueno en cuanto a las fuentes de Jesús yo diría que desde el punto de vista de la historia antigua es un personaje middle of the road es decir no es un personaje tan acreditado como Julio César o Nerón si es un personaje con un soporte de fuentes muy superior a la práctica totalidad de los filósofos griegos es decir sabemos mucho más de Jesús que de Demócrito de Heráclito me atrevería a decir que desde luego que de Sócrates o de Platón fundamentalmente las fuentes yo creo que no tendríamos que ceñirnos exclusivamente a las fuentes canónicas sean los cuatro evangelios sean las epístolas de Pablo ni siquiera a las fuentes clásicas es decir el testimonio de Tácito y de Suetonio son muy breves casi no nos cuentan nada Josefo tiene dos textos de los cuales uno en Antigüedades con seguridad es un texto correcto cuando habla de Santiago con referencia a Jesús el otro es un texto que más que interpolado seguramente es recortado es decir hoy en día la crítica tiende a creer que el texto largo el testimonio de Flavianum es correcto pero está alterado y posiblemente recortado yo creo que la madre del Cordero está en las fuentes judías entonces nosotros tenemos del orden de varias docenas de textos recogidos fundamentalmente en el Talmud pero no solo en el Talmud sobre Jesús desde un punto de vista agresivamente anticristiano agresivamente anti Jesús por ejemplo hay un pasaje talmúdico donde Jesús aparece en el infierno en medio de excrementos en ebullición lo que no es una imagen positiva del personaje pero que curiosamente confirma muchos de los datos de los evangelios por ejemplo la estancia de Jesús en Egipto que ha criticado la alta crítica aparece confirmada en el Talmud aparece confirmado el nombre de algunos de sus discípulos por ejemplo el caso de Mateo aparece confirmado el hecho de que tenía pretensiones mesiánicas y que se presentó como hijo de Dios aparece confirmado que fue ejecutado por Pilato pero previamente hubo una instrucción judicial judía aparece confirmado el hecho de que prometió volver otra vez y entonces hay una serie de elementos que contados por el adversario si acaso lo que hacen es confirmarnos la versión que aparece en los evangelios pero eso no podría ser un mecanismo de respuesta no porque el mecanismo de respuesta hubiera sido negarlo es decir a Jesús se le acusa por ejemplo de hechicero o se le acusa de falso mesías pero no se niega que afirmó ser el mesías por el contrario se confirma se le puede acusar de falsario de extravegar a Israel pero curiosamente las acusaciones son las de relativizar la Torah relativizar la ley que es un dato que aparece en los evangelios de modo que yo creo que en el terreno de la vida tenemos una serie de jalones más o menos seguros que en el caso de la historia antigua la verdad es que son bastante firmes comparativamente a eso pero si yo no estoy equivocado nunca en los evangelios dice Jesús de sí mismo que sea el mesías no no perdona lo dice en varias ocasiones sin ir más lejos en el capítulo 16 de Mateo y textos paralelos segundo en cuanto en cuanto a la transmisión de su enseñanza la transmisión de su enseñanza y esto es fácil cuando uno está leyendo el texto griego y lo retraduce al arameo o incluso al hebreo sigue fundamentalmente unas reglas de transmisión rabínica que nos hace pisar también un terreno muy firme y en este sentido yo creo que después de los estudios de Gerharson y de Risenfeld esta es una cuestión yo diría que científicamente cerrada es decir la enseñanza de Jesús en un número muy considerable realmente uno la puede retraducir y está dictada de una manera mnemotécnica y en ese sentido es bastante más segura seguramente también que en el caso de Sócrates y luego yo creo que hay un último elemento y esto me parece importante el estudio de Jesús como el de César como el de Napoleón como el de Franco exige un reciclaje entonces determinadas teorías que podían tener un cierto peso a finales del 19 o a inicios del 20 como la idea de que el nuevo testamento y los evangelios recogen multitud de mitos paganos hoy en día no son de recibo y no son de recibo porque los paralelos que existen son paralelos fundamentalmente judíos es decir sin entrar en el tema de la fe simplemente en el análisis del texto la referencia a que el Mesías naciera de una virgen no es una referencia pagana aparece en la Biblia secto aginta en el texto de Isaías 7.14 donde un texto mesiánico que es el texto de Manuel ya habla de que nacerá de una parcenos de una virgen o por ejemplo la idea es que eso era un elemento común a todos a lo que Campbell llama el héroe de las mil caras pero el elemento es un elemento judío o por ejemplo la idea de que el Mesías iba a morir expiatoriamente no es una invención del cristianismo posterior para justificar que salieron mal las cosas y acabó en una cruz eso está contemplado en Isaías 8 siglos antes de Cristo aparece en Kunrán 2 siglos antes de Cristo y aparece en el Talmud perdónate te quito un poquito la palabra Luis Sencillo quería decir algo Urbaneja también a propósito entre otras cosas de si lo de Jesús dice de sí mismo que eso no es el Mesías y Gonzalo Puente Ojea también Luis Sencillo un par de precisiones bueno hablando de esto a mí la influencia histórica de la ideología de Cristo es lo que más me convence porque resulta que los movimientos libertarios del 18 en adelante la democracia el marxismo el anarquismo y hasta el ecologismo se inspiran en ideas que si no hubiera pasado Jesús de Galilea por la historia Cristo es que en cuanto resucitado Jesús en cuanto personaje histórico no se a él les habría ocurrido a ninguna clase dirigente los profetas la tradición profética es tan violenta en el término no con esa claridad como las de Jesús y además no tan extrema el mundo helenístico porque claro Jesús es el puente los evangelios están en griego helenístico es el puente al mundo helenístico aparte de que no es yo soy filólogo y la traducción del arameo al griego helenístico no es una cosa así tan esotérica tú has citado el Vedanta y no sé si lo has leído en sánscrito yo conozco el sánscrito ¿verdad? de manera que claro las traducciones estas está tan investigado filológicamente la precisión de las para decir que no hay ipsísima verba cristi no las mismas palabras tal como las pronunció pero las tradiciones orales confluyen de tal manera que en cuanto al contenido sí que lo podemos tener como sí, estoy de acuerdo bueno luego la no habría principio de razón suficiente para que por una cosa así montada en el aire porque claro si no ha existido un personaje histórico que hubiera tenido algo de estas ideas que hubiera transmitido tal tener en cuenta que los evangelios se escriben para la segunda generación cristiana cuando ya se estaba perdiendo la memoria recogiendo teliciones orales de gente que estaba muriendo los evangelios son para conservar y todas esas todas esas iglesias pequeñas comunidades en el Mediterráneo Oriental y en Grecia que vivían de esas tradiciones y que no se habían puesto de acuerdo coinciden en eso no habría razón suficiente para esa coincidencia si no hubiera existido una persona que hubiera impactado a toda la serie de a los evangelistas o a los evangelistas no porque son no son los evangelistas más de eso los discípulos de Juan o de o de Mateo etcétera y otra cuestión que sí que quería precisar porque me parece muy importante sobre el alma te habido que te cito en un libro que estoy corrigiendo las pruebas en la religión primitiva no cree en el alma las religiones primitivas el animismo yo en el libro de antropología digo que Taylor ahí se equivoca a llamar animismo porque el animismo supone una evolución conceptual ya casi clásica sino que son energías cósmicas como puede decir la nueva física ahora que hay una un spin del electrón o unas corpúsculos onda energías cósmicas que traducen se traducen en fenómenos físicos los judíos precisamente son quienes menos afirmaban la distinción de cuerpo y alma de ahí la resurrección y el alma es helenística es platónica es órfico pitagórica y precisamente yo trato de fundar mi teología no sobre la existencia del alma sino la existencia de la unidad de la persona donde no hay distinción entre cuerpo y alma como dice Merleau-Ponty esto ya es psicología científica son las dos vertientes de una misma realidad consciente la somática y la psíquica pero hablar de espíritu es decir de nus eso ya es aristotélico yo estoy de acuerdo es decir yo creo que en algún momento le había ofrecido la palabra urbaneja yo creo que le dejamos cariño leyendo los evangelios se encuentra una serie de cuestiones que contradicen toda la idea de que Jesús fue Dios porque por ejemplo dice mi doctrina no es mía sino de aquel que me ha enviado eso no parece ser las palabras de un Dios por otro lado dice el hijo no puede hacer nada sin el padre en otra ocasión y en varias ocasiones se pone a orar ¿cómo es posible que un Dios se ore a sí mismo? eso es un es un contrasentido esto está hablando como un docetista exactamente como no fuera Dios paseando la historia es un hombre real con toda la carne cultural yo no digo que no sea un hombre real pero que no es Dios unido a Padre pero perdona si me permites pero lo que estás comentando sería aceptable si partieramos del monofisismo es decir cualquier persona que tenga un concepto de lo que es por ejemplo pues la definición de la Trinidad de Nicea en la que espero que no nos metamos en cualquier caso no encuentra ninguna objeción a eso es decir se habla de tres personas se parte de la base de que la segunda persona al mismo tiempo es humana es decir que habría que ser un monofisita para encontrar una dificultad en eso pero plenamente humana ¿eh? sí, sí, sí hasta por ejemplo lo herético sería no afirmar lo humanidad se ha llegado a decir que Jesucristo creía en el diablo aunque hoy día se pueda ser a pesar de lo que dice la extrema la derecha católica de que para ser católica hay que creer en el diablo yo no creo en el diablo ¿eh? y soy católico de manera que y Jesucristo creía en el diablo ¿por qué? porque era hijo de su tiempo era hijo de su tiempo sí, muy bien tenía la visión del pueblo elegido todo eso pero cómo cómo un Dios dice superando su cultura heredada cómo un Dios dice que el fin de los tiempos está tan próximo que en esta generación se va a llegar y luego resulta que no es cierto eso o sea que también en eso falla no ha dicho el fin de los tiempos ha dicho el reino que es al final del reino no, no, no el reino podía ser la comunidad cristiana y además coincide con el holán java hebreo es decir es que estamos hablando de categorías hebreas es decir si me permites un mínimo paréntesis en relación con la cuestión del alma porque si no nos desviamos y acabamos hablando del alma yo que personalmente he leído el libro de Gonzalo yo creo que el gran talón de Aquiles de tu libro que me parece un libro muy trabajado y coincido en ello es que efectivamente interpreta la idea del alma fundamentalmente desde un concepto helenístico lo que estaba comentando sencillo es cierto es decir es un libro muy útil si efectivamente se fuera el único concepto pero precisamente la antropología que aparece en la Biblia y que por supuesto sigue en el judaísmo del segundo templo y en los evangelios no tiene esa visión del alma es decir esa separación esa dicotomía entre alma y cuerpo no existe y entonces la crítica queda en buena medida invalidada porque realmente estás combatiendo un adversario que yo creo que es combatible y compartiría ahí la lucha contra ese adversario pero no es precisamente el adversario que uno se encontraría en las páginas de la vida yo querría responder rápidamente responde pero os pido que no desviemos no, 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 no nos vamos a desviar el debate hacia la alba en primer término la teoría que yo la hipótesis que manejo en el libro y que está fundamentalmente inspirada por el libro famoso de Tyler realmente no indica que el prehistórico el hombre prehistórico el homo sapiens sapiens en sus primeras singladuras sobre esta tierra piensa que hay un alma ¿no? el concepto de alma es un concepto muy tardío que tomó definición racional con los griegos o si se quiere un poco antes con lo que habían de ser las fuentes de la doctrina platónica socrática que es la tradición orficopitaórica etcétera pero que realmente lo que el primitivo sabe sabe es que además del cuerpo inerte lo que es el aspecto puramente carnal del ser humano hay otros elementos otros elementos que tienen un estatuto que tampoco el define ni filosóficamente ni ontológicamente yo no estoy anticipando anacronismos de ese tamaño y además lo digo en varias ocasiones no solo en este último libro sino en anteriores que desarrollan una actitud de temor ante entes que él no sabe definir o ante fuerzas que él no sabe definir porque la tesis solo de fuerzas cósmicas eso es demasiado justamente introyectar categorías modernas de pensamiento en la mente del primitivo él sabe que además del hecho de que él viviendo cuando duerme se desdobla etcétera etcétera o bien tiene apariciones etcétera etcétera y que cuando muere por lo pronto tiene unos ritos funerarios que hacen pensar que hay algo que pervive todo esto hace pensar ya que en él la dualidad la dicotomía entre lo que es de esta tierra y lo que es de un mundo que está más allá que al principio es una cosa indefinible y que tiene un sentido eminentemente por decirlo de alguna manera analógica espiritual no terrenal evidentemente ahí está el motor inicial pasan siglos se toma a través del politeísmo muchísimas formas el animismo primitivo y al final es con los griegos cuando realmente se establece esa dualidad conceptual soma psique pero no con los hebreos un momento los hebreos los hebreos tienen la antropología basada en un trípode que es el basar el nefesh y el ruaj y el neshama y el neshama porque no han tomado de Egipto que tenía cuatro almas no importa cuatro componentes es que el animismo el animismo es eminentemente dinámico y tiende por decirlo así como las esquirlas de una bomba tiende a diversificar dejemos por favor el animismo y eso es lo que ocurre con los judíos vamos con Jesús pero aquí hay una cosa muy importante tú no piensas que actualmente nosotros tú y yo y todos los que estamos aquí vivimos en dos dimensiones diferentes ya lo creo es una de las tesis de mi parte final del libro pues entonces estamos de acuerdo evidentemente estáis de acuerdo lo dejamos pero un momento es una dianomía falsa y además nociva y perjudicial porque hoy día ya no tiene sentido de protección genética frente a peligros que se dominan a través de la ciencia Gonzalo esto en otro programa por favor yo quería recordar a Fernando que sí que hay en los evangelios algunos pasajes en los cuales dice Jesús que es el Mesías por ejemplo se me ocurre ahora mismo en ese diálogo pues con la con la samaritana dice los judíos parece como que ya no era judía era samaritana como que esperan a un mesía y dice soy yo el que contigo habla es decir es un caso más y además partiendo como decía antes de que no hubo allí un taquígrafo ni hubo un manetofón que grabara la conversación sino que eso era una vivencia de la comunidad cristiana es que los judíos esperaban un mesías pero un mesías fundamentalmente que les liberara del yugo romano nunca un mesías y aquí es bien discutible fíjate si es discutible que en Qumran por ejemplo aparece la imagen de dos mesías uno sufriente que muere y otro que es militar que libra del yugo romano es decir la idea del mesías primero para empezar en el judaísmo del segundo templo ese documento de Qumran no pretende hacer dos mesías propiamente habla de dos mesías sí pero realmente el mesías es uno y el otro es un brazo armado del otro mesías no no pero se habla de un mesías sufriente en el midrash de Isaías por ejemplo el mesías es el siervo sufriente de Isaías 53 que muere expiatoriamente por los pecados del pueblo y para ser luz de los gentiles y el texto de Isaías está entre el siglo quinto y el octavo antes del nacimiento de Jesús el texto de Isaías sencillamente es una referencia topológica absolutamente inventada posteriormente pero a Isaías no prevé que es un texto que es un texto escrito siglos antes de Jesús el carácter mesiánico de ese texto de Isaías es sencillamente una superposición posterior es no no es cierto aparece en el midrash de Isaías que es judío y aparece en el talmud precisamente en referencias anteriores tú lo has dado a la literatura talmúdica sobre todo a partir de la época tanahítica que es cuando toma cuerpo ya le doy un valor de fuente en el famoso consejo concilio de Dafne ahí se empieza no, de Dafne no de Yafne perdón y eso es anterior a la redacción de la misma perfecto la tradición oral que empieza más o menos con la misma la Jalaca pues realmente toma incremento a partir de finales del primero y a partir del segundo pero eso eso es muy tardío muy tardío con referencia a todo lo que es el legado profético Isaías bueno Isaías es muy antiguo Danielico etcétera tengo que interrumpiros se nos acaba el programa me gustaría antes de que terminara del todo escuchar un poquito lo que piensa acerca de todo esto Enrique mire Magdalena que has estado muy calladito hasta ahora bueno sí he estado muy calladito porque casi estoy en desacuerdo con todos bueno eso está muy bien eso es muy saludable seguramente explícalo en un minuto no es que mira voy a decir dos cosas la primera es la idea de la existencia física histórica de Jesús yo recuerdo que cuando escribía yo en esa famosa revista Triunfo publiqué yo un dato verdaderamente interesante y es que en la URSS en la Unión Soviética generalmente se explicaba la historia a propósito de la figura de Jesús como un mito pero surgieron dos grandes historiadores oficiales por otro lado en la Unión Soviética que escribieron en una revista que se llamaba Ciencia y Religión que estaba en contra de la religión por supuesto escribieron que no se podía dudar de ninguna manera con los datos que se tenían de la existencia histórica de Jesús y que por lo tanto que la teoría que se usaba en la Unión Soviética hasta entonces de que Jesús era un simple mito era falsa y no podía de ninguna manera aceptarse yo creo que esta idea es una idea realmente que me parece a mí que es convincente que ha existido ese Jesús históricamente otra cosa es la cantidad de cosas dudosas que hay en torno a su propia vida yo creo que es muy difícil con los evangelios hacer una biografía de Jesús me parece que es imposible y por lo tanto no tenemos de ninguna manera que utilizar yo diría todos estos razonamientos de nuestro mundo occidental racionalista a propósito de un libro que yo diría que la mejor definición que se puede dar de lo que es la Biblia es lo que decía un gran filósofo católico que murió hace poco que era Ter Montand que decía que es un materialismo poético verdaderamente pues es verdad es que la mentalidad de todo lo que es los escritores de la Biblia es una mentalidad oriental y por lo tanto llena de imaginación de fantasías de cosas realmente mitológicas también pero dentro de una realidad que es de la que se parte yo lo que creo es que no podríamos utilizar tanto estos mecanismos que usamos tanto en Occidente para entender la Biblia sino más una cosa más poética más imaginativa más para entender lo que es el mensaje realmente de la Biblia bien dejémoslo si os parece de momento ahí no tenemos una cosa ni un minuto más una cosa en esto que comparando con las biografías de Filostrato de Apolonia de Tiana o de Despaciano etcétera los evangelios son sumamente sobrios es cierto solamente tienen la transfiguración como algo maravilloso lo otro son continuamente levitaciones y cosas de esos personajes decía que no tenemos ni un minuto más se nos acaba negro sobre blanco pero ya me maliciaba yo que Jesús era es mucho Jesús para un solo programa son tantos los aspectos de su persona de su personalidad y de sus consecuencias para la historia del mundo que hoy no hemos podido tocar ni analizar que con la venia de mis seis contertulios pedida y conseguida durante el parón generado por la publicidad vamos a hacer un segundo programa que grabaremos ahora a renglón seguido pero que emitiremos dentro de siete días queden por lo tanto las incruentas espadas en alto hasta entonces gracias a todos a José Antonio Martínez Puche Luis Sencillo Enrique Miret Madalena Gonzalo Puente Ojea Fernando de Orbaneja y César Vidal y gracias también faltaría más a todos ustedes por la atención por la devoción nunca mejor dicho que hoy y por la amistad me permiten en nombre de ella un consejo no se pierdan la segunda parte de esta especie de película de episodios como se decía al término de aquellas películas continuará el desenlace aquí a la misma hora del mismo día la próxima semana buenas noches me ¡Gracias! ¡Gracias!